Música Es poderosísimo como esta segunda forma de crear el negocio, el tema de crear un equipo, jamás, jamás te olvides que lo que estás creando es un equipo y jamás te olvides que la riqueza en este negocio, el éxito en este negocio tiene que ver con crear un equipo, con que tú aprendas a crear un equipo, no dejes en manos de otros la creación del equipo. Si tú eres el dueño del negocio, el equipo lo tienes que crear tú. Recuerda que no estás trabajando con locales comerciales, no estás tomando en arriendo locales comerciales, no tienes inventario en este negocio, pero sí tienes que aprender a crear un equipo. El poder, el poder del negocio que estás haciendo se trata de crear un equipo. Entonces, pasando de la etapa uno, de dar el plan de manera individual, que es mucho más fácil porque es hablar con amigos, pasamos a una etapa dos, las cuales las vamos a combinar y es la de juntar a varias personas para contarles el negocio. Yo sé que esto requiere de más trabajo, yo sé que esto requiere de más liderazgo, pero es un reto para nosotros, es un reto para quienes hacemos network marketing, el podernos fogear ante un grupo y eso nos genera más liderazgo, nos genera otra experiencia y nos genera muchísimo más confianza en nosotros mismos. De manera que te voy a hablar en este tip sobre cómo hacer para organizar un pequeño evento en el cual le puedas contar, no a una persona, sino a un grupo de personas. Cuando conoces a una persona que tiene buena actitud para hacer el negocio, que ya escuchó los audios y que empieza a leer los libros y que se emociona porque fue un evento, reúnete con él y ayúdale a organizar un evento. Eso se llama, nosotros lo llamamos un megaplan. Llámale evento, llámale lo que tú quieras, pero es el hecho de juntar a varias personas para contarles el negocio. Normalmente el primer error que la gente comete cuando aboca a esta forma de hacer el negocio es que le deja en manos de las personas el hacer esta reunión. Y ese es un tremendo error. ¿Por qué? Porque el nuevo, el nuevo inmediatamente quiere hacer un evento. El nuevo normalmente tiene mal aliento, lo que yo llamo mal aliento. Es decir, el nuevo hace una llamada a un amigo y le dice, mira que me metí a tal negocio y tengo que invitar personas. O mira que estoy consumiendo unos productos y esos productos son buenísimos. Entonces la otra persona al otro lado de la línea dice, este tonto me está invitando a una red de mercadeo y me quiere agarrar. O simplemente me va a poner a vender productos porque me habló de productos. Este tonto se ha metido a una cosa de esas o lo han agarrado en una cosa de esas. Inmediatamente con la sola llamada que él hace, está siendo un atomizador de personas y está causando una profunda desilusión porque todo el mundo lo va a rechazar. Por eso tú tienes que hacer equipo con el nuevo y tienes que aprender tú mismo, ayudarle a hacer las llamadas, organizar el evento, a trabajar en equipo con él, ayudarle a sacar una lista y empezar a hacer llamadas y organizar con él un evento para el próximo sábado a las 5 de la tarde en la casa de Julián. Vamos a organizar un evento y haces tú mismo la llamada. Primero sacas una lista grande con él y empiezas a llamar a las personas. Hola, soy Alberto, yo soy amigo de Julián, estamos reunidos con él y vamos a hacer un evento en la casa. Nos vamos a reunir todos, vamos a charlar un rato y te vamos a contar una cosa muy bacana o una cosa muy chévere o como digan en tu país que estamos haciendo. Y ya, eso suena a que van a bailar, eso suena a que van a hacer un asado, eso suena a que van a comer. Pero en todo caso, por cualquier percepción de rumba, de comida, de asado, de picnic, ni que tú des en él la llamada, tú lo que tienes que dejar claro es que en ese evento van a contar algo. Y la persona dice al otro, ¿pero de qué se trata y qué me van a contar? Dile, no te puedes perder la reunión porque allá te vamos a contar, allá es que vamos a contar, tienes que ir, lleva a tu esposa y allá es que vamos a contar. No te vas a llevar a nadie más, la invitación es solo para ti. Y eso hace que la gente diga, wow, yo tengo que ir. Porque sienten que si no van a ir, van a perder un buen chisme, van a perder algo que les van a contar. Y recuerden que los seres humanos nos movemos mucho por el chisme, nos movemos mucho por la novedad, nos movemos mucho por no perder algo que podemos ganar. De manera que de esa forma si invitas, tú nuevo está viendo como tú invitas y te vas a dar cuenta que si invitas a 20 personas, aparecen 2, que si invitas a 30 personas, van a unas 6, 7, 8 personas. Si te invitas a 100, pues van a ir unas 30 personas. Entonces, este tic te enseña es que no le puedes dejar en manos del nuevo la organización del evento. Tienes que organizar con él el evento, tienes que hacer las llamadas con él, llamar el determinado número de personas para saber qué número quieren que les vayan. y simplemente prevén organizarlo en la casa de su amigo, en la casa de ese socio. Llevan a las personas allá. Recomendaciones. El nuevo se pone abrir el garaje de la casa y pone sillas rimas allí, pone 80 sillas rimas allí porque creen que le van a llegar 80, porque son ingenuos y no saben de las estadísticas. Entonces, como ponen 80 sillas, los vecinos pasan por el lado de la casa y dicen, mira, Julián se va a poner una iglesia, porque ven 80 sillas rimas que han colocado allí. Y eso se ve sospechosísimo. No hagas eso, no dejes que el nuevo haga eso. Simplemente háganlo con naturalidad. Van a contar con las sillas del comedor, que son 5, 7, 8. Van a contar con las sillas y los sofás de la sala, donde caben unas 10 personas. Allí ya son 20 personas, de manera que no necesitan alquilar nada, no necesitan hacer nada extra. Van a contar con los recursos que Julián tiene. Van a usar la silla del comedor y la silla de la casa. Y no van a dar comida, porque normalmente el nuevo dice, vamos a dar lechona, vamos a dar asado, vamos a comprar papas fritas y gaseosas, vamos a darle borradores a la gente. No. Nada de darle de comer a la gente, porque la razón es muy sencilla. Si tú te pones a dar comida en un megaplan, la duplicación del negocio se hace difícil, porque nadie se le va a medir hacer ese evento, porque saben que tienen que dar comida. Y eso incrementa el costo para la gente, porque les hace gastar dinero que seguramente no tienen. De manera que no te pongas ni a dar comida, ni a juntar sillas en un garaje, porque eso parece una iglesia y se ve sospechoso. Solamente van a contar con los recursos de la casa. Y el día del megaplan, van a ir con alegría, vas a llegar tú primero, vas a saludar a Julián, te quedas con Julián en la casa. Y no tranquiliza Julián, no te preocupes, van a llegar personas, porque tú sabes que si llamaste a 30 personas, van a llegar al menos 6 personas. De manera que están tranquilos. Normalmente cuando llegan las personas y se sientan, Julián sale. Si tú tienes que manejarlo todo, porque si tú dejas a Julián que hable, Julián se reúne en frente del pequeño grupo que ha llegado 3, 4 personas y le dicen gracias por haber venido, la gente es muy incumplida, invitamos un poco de gente y pues solamente vinieron ustedes. De manera que gracias por haber venido. Eso es una absoluta tontería que hace el nuevo. Primero porque se pone a dar las gracias y segundo porque se pone a decir que solamente vinieron ellos. Entonces lo que van a pensar esos nuevos que fueron es ¡Ah! nosotros somos los únicos pendejos, los únicos tontos que vinimos y eso no está bien. Tienen que sentir que solamente ellos eran los que tenían que ir y que los demás simplemente no fueron. Y esa es la actitud con que se tiene que organizar una reunión. Esa es la actitud con la que se tiene que organizar un evento porque con una o dos o tres personas que vayan, tú vas a organizar un mega plan. Esas recomendaciones son súper importantes. No dejes que el nuevo lo haga. Hazlo tú para que el nuevo vea cómo se hace, para que el nuevo aprenda. Hay unos que aprenden, hay otros que no aprenden. Pero normalmente si el nuevo es piloso, el nuevo va a aprender. Si tú haces que el otro aprenda, eso causa duplicación y eso es lo que logra que tu negocio se empiece a expandir.